Nosotros comenzamos con el tema de la judiofobia porque es imposible hacer asbará sin tener conciencia de ella. ¿Por qué? Porque la asbará es derribar mitos acerca de Israel y estos mitos están creados en base de que Israel es un Estado judío. Por eso lo atacan. Y atacar a Israel porque es un Estado judío es la forma más habitual de la judiofobia de hoy. Entonces yo tengo que contar la historia de la judiofobia antes de entrar directamente en el tema de la asbará. Una vez que lo hemos contado, explicando la terminología y las distintas escuelas acerca de cuándo la judiofobia comenzó, marcamos su singularidad, cuáles son los aspectos que hacen de ella un fenómeno único. Y sobre todo dijimos que es tan eficaz y tiene el éxito que ha tenido porque se basa en una arraigada mitología. Y quisiera retomar en eso. ¿Alguien hay mitología judiofóbica que comienza en la Edad Antigua? ¿Cuál era el primer mito, si recuerdan? El primero de todos. ¿En Israel? No, el primer mito judiofóbico en la historia humana. Ah, en la época helénica, en la salida de Egipto. Correcto. ¿Pero cuál es el mito? El mito que ellos no dicen que el pueblo de Israel dejó Egipto, sino que los echaron. No, ese no es el mito. Tenés razón en que lo plantás de ese modo, pero es más bien una distorsión de la historia. Acá, el mito tiene que ser una gran mentira que... Que tenían, no me acuerdo de la enfermedad que nombraste. Lepra. Lepra. Correcto. Ese es el primer mito. Después aparecen los mitos cristianos, el de Isidio, el de Belos de Sagres, etc. Hasta que llegamos a los mitos actuales. Especialmente los dos del siglo XX, que dijimos son la negación del holocausto y el antisionismo. Es decir, el mito sería, los judíos inventaron el holocausto, nunca existió algo así. En distintas... Medidas. Y los judíos expoliaron, despojaron, maltrataron a un pueblo que estaba establecido y que era su país. Y los judíos vinieron a echarlos, básicamente. Estos son los mitos. Pero los pequeños mitos, y aquí viene lo que une a la judiofobia anterior con la actual, se van trasladando literalmente del pasado a hoy. Es decir, en el pasado Israel era un... Perdón, los judíos eran una religión violenta, una religión sanguinaria. Hoy, Israel es una religión, es un país violento y sanguinario. En el pasado, los judíos tenían un plan para dominar el mundo. Hoy es el sionismo un movimiento imperialista que intenta dominar el mundo. Es decir, esta distorsión de lo que es el sionismo es notable en la historia de la judiofobia. El sionismo fue un movimiento para crear un Estado judío en la tierra de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con el dominio mundial? Nada. Pero es el traslado exacto del mito hacia hoy. En el pasado, entonces, era el mito que en la Edad Media los judíos utilizan sangre de niños cristianos. Hoy es los israelíes gozan con la muerte de niños palestinos. Matan niños palestinos porque eso les gusta. Notarán ustedes que es el mismo mito, que lo van trasladando de época a época. Porque son los pequeños que hacen a la gran mitología judiofobia. Y por eso es tan importante también conocerlos. Porque uno, en el discurso del judiófobo de hoy, va reconociendo lo que vienen diciendo durante siglos. No hay nada nuevo. Digamos, hay una renovación en las formas en que lo plantean. Pero siempre es el mismo objeto del odio con las mismas mentiras. En cuanto al mito del deicidio tan cardinal, el que los judíos mataron a Dios, o matan a Dios porque es un crimen que van heredando de generación en generación. No sé si tuvieron la oportunidad de ver un artículo que acabo de publicar que se llama El Estado de Isida. Si no lo vieron, lo recomiendo con énfasis porque es un buen resumen, no de la parte de Asbará, pero de todo lo que tiene que ver con la judiofobia y cómo se presenta hoy. No sé si el título ya les revela a dónde apunta. Pero es, si ponen en Google lo van a encontrar, el Estado de Isida. Como máximo agregan a Imperendik y seguro que aparece. Pero, digamos, ¿cómo podría renovarse? Digamos, alguien dice que Israel mató a Dios, recoge aquel mito. La respuesta es no, porque no lo dicen en términos religiosos. Dios lo plantean hoy, el mismo mito en términos seculares. Es decir, en el pasado los judíos eran un grupo poderoso, peligroso, que había que detener, muy poderoso, a tal punto que puede matar hasta Dios. Hoy es Israel así. Es un país poderoso y peligroso y hay que detenerlo a toda costa. Es decir, está la misma carga, no importa si mataron o no mataron a Dios. Pero el hecho es que lo que se deduce de ese matar a Dios es que básicamente son un pueblo maldito, o un Estado maldito, o un Estado de Isida. Yo de algún modo juego con los conceptos, pero esa es la idea básica. Y luego vimos algunas premisas de la Aswara, las de forma, las de fondo y las que combinan forma y fondo. Recordarán algunas de ellas, si no las puedo pasar por escrito en algún momento. Hay una deuda moral del mundo para con el pueblo judío. Israel se defiende y por lo tanto eso hay que rescatarlo en los momentos de la Aswara. Las de fondo eran que el contraataque, perdón, las de forma, que el contraataque es una forma de la defensa, que no se puede criticar a Israel sin mentir y por lo tanto uno puede jugar en qué momento van a decir la mentira, dónde la reconozco, etc. Esto requiere ejercicios. Les dije que la Aswara es un tema eminente de ejercicios. Y las dos últimas que combinaban la forma con el fondo son una, la universalización, de la que hablaba recién Fernando. Es decir, que critican a Israel por un defecto, pero no universalizan ese defecto. Lo dejan a Israel, él sigue atacando a Israel. No es que le interesa aquello que él está criticando a Israel, porque si no lo atacaría en otros países, pero él se contenta con el ataque solamente en Israel. Y que contra Israel se ejercen argumentos morales. Israel se porta mal. En contra de los enemigos de Israel siempre hay explicaciones de otro tipo, históricas, estratégicas, militares, qué pueden hacer, dada la situación. Ustedes recuerdan que una de las frases más enojosas del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue cuando se enteró de la matanza del 7 de octubre, que no se produjo en un vacío esta matanza. La respuesta, recuerden, ¿saben qué? Me detengo aquí. Él dijo eso, no se produjo en un vacío. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la asbara. Cuando él dice no se produjo en un vacío, la respuesta es, bueno, obviamente nada se produce en un vacío. Uno podría decir, obvio, que es una peruburilada, se sabe que nada se produce en un vacío. Pero el enojoso del caso es que obviamente él quería terminar acusando a Israel de la situación. Porque yo ahí podría decir, el ataque del 7 de octubre no se produjo en el vacío, se produjo después de décadas de enseñanza del odio de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son el marco que hay que analizar. No era la intención de Guterres. Entonces, el tema de las varas es, ¿qué hago con esto? Si alguien me dice, no se produjo en un vacío, yo tengo dos alternativas. Decirle, pero ¿cómo puedo decir eso? O decirle, pero claro que sí, tiene usted razón, no se produjo en un vacío. Y aprovecho esa situación para decir, ¿cuál es el marco por el que se produjo? Antes de que él lo pueda decir. ¿Se entienden las dos alternativas? Entonces, ¿cuál de las dos usar depende de la situación? En el caso de Guterres es mejor inmediatamente decirle lo de las Naciones Unidas porque él tiene una responsabilidad en esto. Él viene a criticar a Israel cuando funcionarios de las Naciones Unidas fueron asesinos del 7 de octubre. Es una cosa de loco. Es decir, si el mundo estuviera más calmo y más receptivo a los argumentos en contra de la judiofobia, cualquiera se escandalizaría por esto. ¿Cómo puede ser que las Naciones Unidas tengan funcionarios que son asesinos? Y sigue ahí la UNRWA. Ellos en vez de decir, pedimos disculpas y cerramos esta organización que produjo odios al revés, salen a defenderla. Si alguno de ustedes tiene la sensación de, pero ¿cómo puede ser que el mundo esté tan loco? O Gustavo, no sé si te estarás presentando un mundo excesivamente loco que no es real. La respuesta es, pero miren, antes estaba mucho más loco. Cuando durante siglos creían que los judíos usaban sangre de niños cristianos y nadie los sacaba de esa creencia, estaba más loco que ahora. Así que no debería sorprendernos porque no es realmente una locura. Es un resentimiento contra los judíos que viene a justificarse de cualquier manera. Entonces, yo le podría decir que la resolución de las Naciones Unidas de estos días, del Consejo de Seguridad, que pide un cese del fuego, es de por sí una inmoralidad número uno. Lo primero que tendría que decir las Naciones Unidas, cualquier resolución, cualquier resolución de cualquier país del mundo, es tienen que liberar a los secuestrados en los próximos 10 minutos, incondicionalmente. No hay nada que hablar. Una vez que ellos estén ahí, si jamás se rinde, podemos pasar al cese de fuego. ¿Pero qué quiere decir empezar hablando de un cese de fuego? En pocas palabras decir, Israel no tiene derecho a recuperar a sus secuestrados. Por más que después te digan, no, pero yo también quiero que el Iberén no sea secuestrado. Pero no se trata de que también, ¿qué es lo principal aquí? La guerra no la comenzó Israel, la comenzó el Hamas secuestrando y matando, y prometiendo que va a seguir matando. Entonces Israel se impuso tres objetivos en esta guerra, si los recuerdan. Uno, destruir al Hamas. Sin miramentos. Es una organización que dice que nos va a matar de la manera más sádica en cuanto tenga oportunidad. Entonces, ¿cuál es la pregunta de si yo tengo derecho o no tengo derecho a destruirla? Dos, liberar a los secuestrados. Tres, evitar, impedir que una situación como la que vivimos hasta el 6 de octubre vuelva a ocurrir. Entre los objetivos no está ni conquistar el mundo, ni matar a todos los niños palestinos, ni nada que sea moralmente reprochable. Y sin embargo, el mundo en vez de alinearse con Israel, parecería alinearse con Hamas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sigo entonces. ¿En qué consiste esta premisa? La última de las todas que mencioné. En que nunca se utilizan argumentos no morales para defender a Israel. Es decir, eso que él dijo de la guerra, el ataque del 7 de octubre no se produjo en un vacío, nunca lo dice con respecto a Israel. Alguien podría decirle, pero usted critica a Israel porque bombardea aquí o allá. ¿Eso se produjo en un vacío? Usted no puede pensar en los mismos términos. Israel no bombardea en un vacío. Hay motivos por los cuales bombardea, pero no se aplican en el mismo parámetro. Para atacar a Israel son argumentos morales. Para atacar a los enemigos de Israel son de otro tipo. Y bueno, hay que entenderlos porque ocurrió tal cosa, porque se produjo, porque ellos sufren, por lo que fuere. Pero los únicos que no tienen derecho a esas reservas en el juicio, aparentemente son los judíos. ¿Se entendió esto o lo dije un poco rápido? No, no, se entendió. Ahora, ¿cómo se ve esto en las faras? Bueno, en el momento en que yo me doy cuenta que el argumento que está utilizando el otro con respecto a Israel es un argumento moral, él dice, pero miren qué bárbaros que son lo que hacen. En ese momento yo tengo que dar vuelta al argumento. Pero, ¿cómo puede ser que usted diga eso? Quemar a niños en un horno delante de sus padres no es más bárbaro que lo que usted está describiendo y no lo escandaliza. Entonces ahí él tiene dos alternativas. ¿Cuáles son? Si yo le digo, pero es mucho más inmoral, bestial, brutal lo que hizo jamás. ¿Por qué empieza usted por la víctima que se está defendiendo? ¿Qué me contestaría? Hay dos formas de salir para ello. Y porque los palestinos, ustedes los están invadiendo, los quieren echar de sus tierras. No, no, pero si yo traigo como argumento lo que hicieron el 7 de octubre, él no puede decir que hicieron el 7 de octubre porque lo están invadiendo ahora. Ah, vos decís en general, los palestinos son maltratados. Bueno, muy bien, esa es una posibilidad. Bueno, pero si están frente a una ocupación. Entonces ahí viene el planteamiento que les acabo de hacer. Pero ¿por qué es tan comprensivo usted de semejante matanza y le encuentra motivos, pero nunca encuentra motivos para las acciones de Israel? ¿No le llama la atención este juicio doble que está haciendo? O buscamos los motivos en cada caso, o no lo buscamos para ninguno. Pero no puede decir con respecto a los palestinos, y bueno, ¿qué pueden hacer ellos si…? Y agrega la contextualización. Y con respecto a Israel, no, Israel está mal sin contextualización. ¿Soy claro en esto? Sí, sí. Muy bien. El tema que hemos planteado, uno de los títulos era la guerra contra Israel. Y es importante plantearlo así porque si yo, si este curso se hubiera llamado la guerra contra Israel, yo podría haberles dicho, miren, la guerra nos plantea varias dimensiones. Una de ellas es la guerra contra el pueblo judío durante tantos años, y ahí hablamos de judiofobia y ya lo hemos hecho. Otra es la guerra mediática contra Israel, y ahí tenemos que hablar de Asbará, como estamos haciendo ahora. Entonces, la guerra contra Israel tiene muchas dimensiones. Y yo siempre prefiero este término. Se acordarán que en una de las, en varias de las clases, planteamos que la terminología es vital, es muy importante no utilizar términos que después nos llevan a confusiones. Les di el ejercicio de las Naciones Unidas, le dieron a los judíos el derecho sobre una parte de Palestina. Y después digo, ¿y qué derecho tiene las Naciones Unidas? Otorgar derechos. ¿Cuál era la respuesta a esto? ¿La recuerdan? Y lo que le dio la ONU a Israel es, es el reconocimiento. ¡Excelente! La ONU no dio derechos, reconoció derechos. Si yo no uso bien esta palabra, digo dio derechos, en algún momento alguien va a decir, y bueno, pero ¿quién le dio autoridad a la ONU para hacer eso? A reconocer, cualquiera puede reconocer. Entonces, con respecto al vocabulario, nunca utilizar el término territorios ocupados no corresponde, los territorios no están ocupados. En todo caso, si uno quiere ser neutral y no usar el término territorios liberados, puede usar el término territorios administrados o territorios en disputa. Esos son términos neutrales que son perfectamente aceptables y que permitirían después, digamos, facilitarían plantear nuestra postura. Y con respecto a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, llamarlo la guerra contra Israel es mucho más apropiado que llamarlo el conflicto del Medio Oriente o el conflicto árabe-judío o el conflicto israelo-palestino, etc. ¿Por qué? Porque conflicto es una situación en donde hay dos partes que parece que cada una sede un poco se van a arreglar y se arregla el conflicto. Nosotros no estamos viviendo una situación así. Aquí hay una de las partes que quiere borrarnos del mapa. Cuando tú te estás enfrentando a un enemigo que te quiere destruir, no hay nada que puedas hacer para transigir un poco y darle un brazo para que no quiera matarte del todo. Por lo tanto, acá no hay un conflicto, hay una guerra declarada contra Israel. ¿Cuánto tiempo tiene esta guerra? Bueno, ahí sí que empezamos a los datos. O tiene 2.000 años o tiene 100 años o si estamos hablando de esta última guerra lleva medio año. Depende de donde la pongamos. Les dije que una cifra prudente para la guerra contra Israel es más o menos en 1920 cuando se produce tanto el pogrón de Jerusalén contra judíos indefensos en el cóctel como el ataque a Tel Jai que era una avanzada judía en el norte y eso fue el comienzo de la guerra contra Israel. Ahí comienza la guerra. Entonces, decir que estamos en una guerra de 100 años es una descripción plausible y llamarla la guerra contra Israel y eso me abre muchas temáticas. La guerra mediática, la guerra militar, la guerra política, la guerra de imagen, todas las guerras que yo quiera plantear están puestas en la guerra contra Israel. Hay un micrófono abierto que no sé de quién es. ¿Perdón? No sé de quién es el micrófono. Está apareciendo un eco. Bueno, hay uno... Ya fue apagado. ¿Andrés está y está sin imagen o no? Yo veo... No. No. Sí, 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 sí. Pero hay dos... Raquel y Andrés están en una, pero... Ah, ¿por qué? No, Gustavo, tenemos problemas con la cámara de la computadora. Pero ustedes estaban en dos cámaras, ¿verdad? Sí, porque estábamos escuchando por uno y hablando, pero ahora me quedo con el teléfono. Me quedo con el teléfono. Hágalo como quieran, me pareció que faltaba. Está muy bien. No, me quedo con el teléfono, pero la imagen es muy chiquita para mirarlo los dos. Pueden poner uno de los dos en silencio para que no se acoplen. Sí, estaba en silencio. Viste que estaba en silencio. Pero se ve que... Está, no importa, seguí. Muy bien. Ahora, ¿toda crítica a Israel es pura judiofobia? En cualquier caso, cuando alguien me diga algo contra Israel, yo tengo que encontrarle la beta judiofóbica. Esta es una pregunta. ¿Qué les parece? No creo necesariamente. ¿Estamos todos de acuerdo? No. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pregunta teórica y tratar de contestarla. ¿Cómo diferencio yo la judiofobia de la crítica? ¿En qué momento me doy cuenta de que no estoy frente a una crítica? Estoy frente a una agresión judiofóbica. Y una agresión judiofóbica no tiene que ser respondida como si fuera una mera opinión. Este es un punto fundamental. Si alguien dijera, yo opino que sería bueno para Israel que se creara un Estado palestino, ¿esto es judiofóbico? No, porque una cosa es una opinión y la otra es una afirmación. Claro, pero está muy bien, pero no te dejes llevar por que yo diga que opino. Porque yo podría decir, yo opino que hay que matar a todos los judíos y esta no es una opinión. La puse bajo el título de opinión, pero no es opinión, es una agresión, un insulto. Entonces, tengamos en cuenta que hay que permanentemente diferenciar cuando la otra parte está emitiendo una opinión y cuando no está emitiendo una opinión, sino una agresión. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque uno no puede contestar a una agresión como si fuera una opinión. Entonces, si yo dijera, Fernando ya es un amigo, así que no se me va a ofender. Si yo dijera, a Fernando hay que matarlo, nadie de ustedes me podría contestar, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero respeto tu opinión, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dirían en ese caso? Pero vos sos un asesino, es lo que me tendrían que decir. Y además que te estás aprovechando de las posibilidades que te da ser el profesor del curso para hacer una agresión brutal dirigida contra uno de los miembros del curso y todo lo que demás quieran agregar. Me están respondiendo a mi agresión. Por más que yo diga, yo opino, bueno, es mi opinión. La respuesta es decir, esto no es una opinión. Ahora se los digo de la otra manera. Muchas veces me pasa a mí con adolescentes permanentemente que yo le digo algo o comento algo acerca de Israel y alguno de ellos responde, bueno, esa es tu opinión. Y la deja ahí. Entonces, lo que logra es esto. Lo que yo estaba diciendo, que no era una opinión, era enseñarles un dato de la realidad. Por ejemplo, si yo digo, nunca existió un Estado árabe-palestino. Jamás existió eso en la historia humana. Nunca Jerusalén fue capital de nada sino del pueblo judío. Yo no estoy dando opiniones, les estoy enseñando. Pero si él dice, ah, esa es tu opinión y lo deja ahí, lo que acaba de lograr es relativizarlo. Todo lo que yo estoy diciendo es simplemente opinión. Entonces, cualquiera dice cualquier opinión y todo es igualmente válido. ¿Cómo hago yo para encarar? ¿Habrán escuchado alguna vez que alguien dice, bueno, esa es tu opinión? Entonces, primero analicemos lo que eso quiere decir y después vemos qué digo. Hay tres posibilidades de esa es tu opinión. Una que él esté diciendo, esa es tu opinión y hay otras opiniones. Otra que él me esté diciendo que esa es mi opinión. Pongo el énfasis en el mí. Si lo que me está diciendo, esa es tu opinión, Gustavo, la respuesta es, muchas gracias. Pero obviamente, si estoy hablando yo, no estoy diciendo la opinión del rey de Inglaterra ni la opinión de un físico del Mahón Weitzman. Está hablando Gustavo. Entonces, ¿qué agregas diciendo esta opinión? Esa es la primera. Ese es un perogrullo. ¿Está queda claro? La segunda le dije es, hay otras opiniones. Muy bien, si hay otras opiniones, da alguna más. No pongas solamente el título de esa es tu opinión. Si tú tienes otra opinión, trae la otra opinión. Pero no descalifiques algo porque es una opinión más entre mil millones de opiniones. ¿Se entiende la segunda posibilidad? La tercera es más complicada. Y es que él me está diciendo, en realidad, esa es tu opinión porque en realidad todo lo que decimos son meras opiniones, porque en realidad no hay verdad. la verdad es inalcanzable y entonces todo es subjetivo y todo es volátil y lo que a uno le parece hoy mañana no le parecerá, etcétera, etcétera. Si esta es la categoría, si es la tercera, está muy bueno para hacer un doctorado de filosofía en la Universidad de Oxford, pero no da para una discusión sobre un tema concreto. Si la verdad es asequible o no es asequible. No es ahora es el momento de hablarlo. Ahora estamos hablando como si la verdad fuera asequible porque de eso hablamos los seres humanos. Nos movemos en ese mundo. Me hace acordar a un filósofo que se ofreció en la Primera Guerra Mundial para ser el que transmitiera a las familias de los soldados muertos la triste noticia de la muerte del soldado. Y la manera en que el Taggart se llamaba, en que lo planteaba era más o menos así. Miren, el tiempo no existe porque el pasado no existe, es un mero recuerdo y el futuro es solamente un plan y el presente se desliza permanentemente en nuestras manos. El tiempo no existe, es una ilusión y por lo tanto su hijo Charles no murió porque en realidad nunca vivió. Así es toda una ilusión. ¿Ustedes se imaginan cómo recibiría una familia enlutada a un mensaje de esta naturaleza? Es decir, ¿qué está haciendo este individuo? A lo mejor tiene razón, pero está mezclando las categorías de una manera absurda. Es decir, nosotros estamos viviendo como si el tiempo no fuera una ilusión. ¿Qué tiene que ver dame una clase de filosofía en el momento en que estás dando la triste noticia de la muerte de un pariente? Lo mismo pasa con quien mezcla la categoría en el momento de un debate y mete la frase bueno, pero esa es tu opinión. ¿Qué hago yo en ese momento? Si no es mi opinión y es un dato, yo inmediatamente tengo que decirlo ahí mismo. No, perdóname, el título de opinión no cabe aquí. Es como si yo te dijera que la capital de Francia es París y tú me contestaras esa es tu opinión. No es mi opinión. En cualquier clase de geografía y en cualquier libro de geografía te vas a enterar que la capital de Francia es París. Si lo que él está enseñando es que hay otra opinión y me conviene que se diga la otra opinión, entonces yo la incentivo. Bueno, si decís que esa es mi opinión me gustaría saber cuál es la tuya al respecto porque probablemente él no sepa nada, es lo más habitual, no sepa nada y todo lo que quiere es descalificar algo pro-israelí diciendo bueno, eso es una opinión. Hasta aquí hay preguntas. Entonces volvamos a ¿cómo hago yo para diferenciar una opinión de una agresión judiofóbica? Les voy a dar tres criterios que obviamente no son los únicos posibles pero que ayudan mucho para tener en cuenta ¿y para qué? Para que una vez que yo identifique que acá no hay opinión pueda abordar el tema como si no fuera una opinión porque si la opinión de él es como les dije antes yo opino que a Israel le conviene que se cree un Estado palestino. Aquí estamos frente a una opinión yo Gustavo Peretnik diciendo creo que a Israel no le conviene pero estoy dispuesto a debatirlo entonces si él dice eso yo tengo que referirme al tema como si fuera una mera opinión. Mira, yo no creo que le convenga porque sería una amenaza inmediata a su seguridad tener un Estado árabe-palestino armado además en el seno de Erex Israel imagínate lo que pasó el 7 de octubre porque tenían básicamente un Estado en Gaza era básicamente un Estado y vos tienes que crear uno mucho más grande que el de Gaza y metérmelo a mí en las montañas al lado de las principales ciudades de Israel creo que no y ese es un debate razonable pero ¿cómo hago para diferenciar si no está planteándose una opinión sin una agresión? Entonces les dije voy a sugerir tres criterios estos tres criterios si alguno los quiere buscar en internet están en un artículo al que denominé el vampirismo contemporáneo dichos vampirismo si ponen Peretnik vampirismo de vampiros aparecerá en general trato de poner alguna palabra no muy común en los títulos para que se encuentren más rápido los artículos y si alguno de ustedes quiere que le mande una lista con todos los artículos y los enlaces para que puedan entrar en artículos encantado de hacerlo también encantado se los mando por en PDF probablemente yo creo yo creo que todos los e-mails de ustedes están en una lista así que lo puedo mandar por ahí el primer criterio la obsesión yo me doy cuenta de que este señor no critica a Israel sino que solamente critica a Israel no tiene otra cosa en la cabeza más que a Israel cada vez que ve a Israel sale salta como un felino para atacar pero solamente a Israel y si de vez en cuando cada 100 ataques a Israel arroja alguno contra otro país es simplemente para cubrir las apariencias pero de hecho esta obsesión en cuanto yo la noto tengo que marcarla recuerdan la anécdota que les conté con esta joven en la universidad de Rovira y Virgili que plantea qué derecho tiene Israel a existir y yo lo que hice fue inmediatamente desmenuzar su obsesión mostrarle que esa palabra esa pregunta de qué derecho tiene a existir no es válida si yo se la aplico un solo estado hay 194 países y de uno solo yo me pregunto qué derecho tiene a existir otro en una oportunidad con otro con quien polemicé en internet lo planteo en estos términos yo hablo de Israel como un entomólogo es decir un especialista en insectos que quiso decir él con eso porque él creía que era un analista frío y objetivísimo de la realidad y por lo tanto lo plantean en esos términos yo hago el análisis y dice ¿sabes cómo lo haría un entomólogo? y digo aquí tienen las patitas de este modo y esto por lo tanto no me venga a mí con que yo tengo algo en contra yo no tengo nada en contra estoy analizando con un entomólogo ¿cómo responderían a esto si se dieron cuenta del mismo mecanismo que con la catalana previa en la universidad? no somos un insecto ¿cómo? no somos insecto no bueno eso ahí te diría bueno podría haber dicho yo soy un oceanógrafo es decir yo analizo como con ojo científico claro no te me ofenda yo diría que de la misma forma que para estudiar un insecto hace comparaciones con otro para digamos ver la clase o qué es bueno en este caso tendría que también hacer una comparación entre la situación que critica y situaciones parecidas en otros lados lo dijiste excelente y muy largo comparar un estado lo que yo le contesté en una sola frase fue para ni me acuerdo cómo se llamaba pero digamos un hombre típicamente español digamos Vázquez lo que yo le contesté fue para el entomólogo Vázquez hay un solo insecto a analizar claro y ya está ahí quedó callado el hombre porque no pudo aportar ningún otro insecto al que lo hubiera analizado entonces él que creía genuinamente que era sumamente objetivo y científico y frío en el análisis se dio cuenta de que no es así que estaba motivado por una obsesión porque si es un entomólogo como bien suscribió Fernando tendría que revisar 10 insectos 1000 insectos muchos insectos pero acá él se concentra en uno solo y dice yo lo reviso como un entomólogo el planteamiento era totalmente obsesivo y por lo tanto de ese modo lo descalifiqué ¿y él aceptó? ¿él aceptó la crítica? el que cada otorga era una es un debate también lo pueden ver por internet este debate se los voy a mandar en la lista que yo les voy a mandar no se asusten porque la lista es muy larga son como más de 300 artículos pero la lista son simplemente los títulos y una frase al lado que explica qué es en el caso de él va a decir respuesta a tal persona es la única que aparece así y ahí pueden ver qué dijo y qué respondió no respondió a esto ya está una vez que yo le contesté ahí quedó knock out así que quedó claro no sé qué pensó pero está claro que el debate no continúa a partir de entonces además que no habría respuesta porque si yo le estoy diciendo para este entomólogo de un solo insecto la única respuesta posible que me diga no yo también he revisado pero no hay tal cosa porque cualquier otro país que uno revise contrastándolo con Israel te va a llevar a la conclusión de que no somos el peor país del mundo es decir no tengo que explicárselos entonces él quien viene el antisionista típico que plantea algo así como quizás es el peor país del mundo no lo dice con estos términos pero está claro de su planteamiento una vez que lo sacudís y le mostrás su obsesión no tiene más nada para agregar es decir puede empezar a atacar de otros modos pero eso ya lo va a abandonar muy bien pasamos del primero la obsesión primer criterio para darme cuenta de que acá no hay una mera opinión al segundo criterio que es el maniqueísmo maniqueísmo significa clasificar las cosas blanco o negro blanco o negro blanco o negro Israel siempre es negro si uno se da cuenta que no hay manera de sacarle a este individuo una palabra de piedad para con Israel acaban de poner una bomba matando a una niña de 15 años que esperaba en una estación de ómnibus y él no dice nada acerca de lo malo que es esto y vuelve al maniqueísmo claro pero Israel algo parecido a lo de Guterres porque si lo primero que tengo para decir después no hace falta que entre en detalles de lo que fue el 7 de octubre ¿verdad? todos sabemos perfectamente lo que fue desde la Shoah que no se vivía semejante orgía de Salim si lo primero que tiene algo para decir mi contradictor es en contra de Israel está clarísimo acá que es un maniqueo a esta persona no hay manera de sacarla ni cuando Israel es la víctima fatal de todo el presidente de la Knesset Amir Ohana cuando tuvo que responderle a Guterres también utilizó una sola frase yo les quiero decir que en Asvará es muy importante con una frase porque no da para más si uno necesita un discurso de una hora para contestarle al otro ya no se trata de Asvará eso es otro marco y la gente no tengo que contarles que no tiene paciencia para escuchar muchos argumentos tiene que escuchar una frase que refute lo que el otro está diciendo Guterres dijo los atentados del 7 de octubre no se produjeron en un vacío y Ohana contestó Guterres 1945 el holocausto no se produjo en un vacío nada más estoy preguntando acaban de matar a 6 millones de judíos a alguien se le ocurriría en ese momento empezar a atacar a los judíos si alguien hace eso no está claro que es un judiófobo de pura cepa muy bien algo parecido del 7 de octubre si uno se entera del 7 de octubre y todo lo que tiene para decir es algo en contra de la víctima aquí estamos claramente frente a un judiófobo yo no quiero decir un judiófobo sino una manifestación de judiofobia y por qué aclaro esto porque yo no lo conozco al otro yo no sé quién es entonces está claro que lo que él está diciendo es judiofóbico eso no quiere decir que sea un judiófobo a lo mejor está repitiendo un argumento judiofóbico porque es un loro que repite lo que escuchó y no porque él lo sienta pero a nuestros efectos da lo mismo lo que quiero decirles es que traten de no hablar de la persona sino de lo que la persona dice lo que usted acaba de decir es judiofóbico y dice yo soy judiofobo porque usted no me conoce porque dice que yo soy judiofobo precisamente porque como yo no lo conozco y entre nosotros ni tengo interés no dije que usted es judiofóbico judiofobo dije que lo que usted dijo es judiofóbico y sigo hablando parece importante no caer en el en la descalificación de la persona porque siempre va a salir con que usted no sabe cómo me dice porque si yo cuando era joven tal cosa y no y no porque tengo un amigo judío y todo eso ¿cómo? porque tengo un amigo judío correcto y me empieza a contar su biografía que no viene al caso yo estoy analizando un argumento judiofóbico y con eso me quedo habrán escuchado tal vez por supuesto yo estoy planteando los los títulos de las esto no quiere decir que yo no cometa errores y que a veces también caiga en atacar a una persona por ejemplo si no me equivoco hoy le dije que Gustavo es un judiófobo es lo que creo pero conviene a los afectos de las varas no decir que él es un judiófobo sino que lo que él está diciendo es judiofóbico y decir el 7 de octubre no se produjo en un vacío es judiofóbico es judiofóbico yo no con la intención de él si lo dijéramos uno de nosotros no sería lo mismo porque el contexto en el que lo querríamos poner es en el odio contra los judíos y por eso se produjo este atentado pero si yo lo que quiero hacer es culpar a los judíos del atentado que es lo que él quiere hacer seguro que es judiofóbico lo que él está diciendo entonces repetimos obsesión y maniqueí el tercer criterio que quiero mencionar es el del vocabulario utilizado vocabulario yo antes lo llamaba y se los digo porque a lo mejor lo encuentran en algunos de mis artículos con un término psiquiátrico que es coprolalia supongo que no saben qué es nadie sabe coprolalia es una enfermedad psiquiátrica que lleva a la persona impulsiva compulsivamente a decir malas palabras todo el tiempo diciendo malas palabras se llama coprolalia copro excremento lalia palabra y de ahí viene qué quiero decir por coprolalia decir malas palabras si yo planteo yo todo lo que quiero es paz en medio oriente yo quiero buscar una solución que deje a toda la gente viviendo en progreso y en hermandad y yo me solidarizo con el pueblo palestino que está oprimido hasta acá digo que no es muy grave lo que estoy diciendo metí la mentira del pueblo palestino oprimido pero hasta acá no dije nada no hice una agresión pero si enseguida digo Israel es el cáncer del medio oriente bueno no hace falta que siga hablando con esa palabra sola o Israel es un país nazi o Israel es un estado apartheid cualquier insulto en el que caiga explica claramente que todo lo anterior que dije lo dije para que me permitieran llegar al insulto que era mi objetivo esa coprolalia o vocabulario utilizado mejor más fácil recordarlo ese vocabulario utilizado me delata inmediatamente como judiófobo ahí yo apago el audífono de las opiniones y enciendo el audífono de cómo contrarrestar la judiófobo entonces ¿qué quiero decir por con estos tres criterios la obsesión el maniqueísmo blanco-negro y la eluz la terminología utilizada que apenas noto que se están que está cayéndose en uno de estos tres síndromes hay contraatacos ese es el momento de contraatacos cuando alguien dice cáncer medio oriente yo inmediatamente le voy a decir pero mire si usted llama a un país cáncer hay una sola cosa que se debe hacer con un cáncer lo que usted está haciendo es un llamado al genocidio entonces dígalo claramente que usted es un genocida y yo con genocidas no discuto si usted me quiere matar yo me voy a defender y esta no la dejo pasar es decir el uso de ese término debe inmediatamente encender un semáforo rojo lo mismo con la obsesión y el maniqueísmo si yo puedo revelar que el otro es un maniqueo que nunca jamás en la vida encuentra nada favorable a decirle a Israel o que es un obsesionado que solamente está pensando en Israel y nada más que en Israel se lo debo marcar porque eso me permite que si en ese caso no utilizás lo que usted dice es sino que directamente lo acusás a él de ser si a ver entiendo la una especie de cuestionamiento en tu pregunta pero cuando dije yo esto yo dije que él si me dice a mí que soy un cáncer está promoviendo el genocidio hay cual bueno esto es una acción promover un genocidio es una acción podría decirle usted es un genocida pero es cierto hay que tratar de evitar en este caso yo diría que no es tan grave porque no hay mucha diferencia entre ser un genocidio o promover el genocidio la diferencia en realidad sería que él no cometió ningún genocidio él está promoviendo un genocidio entonces hay que tener cuidado porque una palabra mal utilizada puede inmediatamente ser un boomerang el el que quiera atacar a Israel también está pensando en cómo hacer para destruir mis argumentos tomando alguna debilidad de lo que haya dicho y la debilidad podría ser este tipo de generalización es decir usted es un genocida él podría contestar cómo va a llamar a mí genocida no sé ni cómo usar un revólver yo jamás hice nada en mi vida no mato una mosca entonces usted no es un genocida porque no mato a nadie usted está promoviendo el genocidio al llamar a un país cáncer o llamarlo un estado nazi si usted dice que hay un estado nazi un estado nazi tiene que ser destruido y a eso es decir llevarlo a él a que hay que destruir Israel usted sabe que antes del 7 de octubre era muy eficaz porque él en algún momento iba a decir no yo quiero que se liberen los territorios ocupados hoy increíblemente la locura la demencia a la que ha empujado el 7 de octubre hace que muchos digan sí yo quiero destruir Israel y como si nada está hablando de ningún otro país del mundo alguien diría algo así es el único país van a verlo en este artículo el estado de Isida el único país del mundo que tiene que aguantar sobre sus hombros que se hable de su entera destrucción como si fuera una posibilidad aún querida incluso una posibilidad querible la destrucción de ningún otro país se hablan esos términos entonces siempre para evitar caer en un error es mejor calificar a un hecho que calificar a la persona ahora bien hay una posible excepción a esto y es un cuarto criterio menos habitual aparte de los tres obsesión maniqueísmo y vocabulario un cuarto criterio podría ser la procedencia de donde viene lo que le está diciendo y aquí claro si el que me está hablando es sinuar dije a sinuar no hace falta que diga nada para que yo sepa que él es un judío de fuego pero en general no tenemos debate con hija sinuar entonces hay casos en donde está tan claro que de donde viene este individuo y todo lo que dijo hasta hoy lo comprometen a él y todo lo que pueda decir de aquí en adelante no tiene ninguna validez después de todo lo que ya dijo hay casos que son así extremos pero claro si uno empieza hablando y dice que él pertenece al partido nazi ¿qué importancia tiene lo que diga de aquí en adelante? ya está con eso está clarísimo que estamos frente a la judiofobia y en ese sentido la procedencia de la persona que habla o de lo que está diciendo por ejemplo si él está citando a un nazi o citando a alguien de jamás también lo compromete así con todo para resumir los criterios para diferenciar la crítica de la judiofobia son la obsesión el maniqueísmo y el vocabulario utilizado y tal vez en algunos casos la procedencia pero en todos los casos la recomendación es siempre concentrarse en los términos en las palabras en las ideas que se utilizan y no en la persona esto cabe también para cuando te dicen pero esto lo dice un judío si él es judío lo está diciendo la respuesta debe ser a mí no me importa quién lo está diciendo yo no soy racista lo que está diciendo es una mentira o lo que esté diciendo es una estupidez y en ambos casos quiero refutarla pero no porque él sea algo sino por lo que está diciendo algo más hasta aquí bueno cuando yo le decía que no me acuerdo creo que lo dije ya que lo fundamental de la asbará no es tanto estudiar los temas sino poner la agenda saber poner el orden del día lo dijimos esta hora o no ok ok les voy a dar un caso corríjanme si ya lo vimos un negacionista si yo les dijera por ejemplo si yo soy un en este curso les dijera en la próxima clase vamos a hablar del negacionismo del holocausto y por lo tanto para hacerlo más llevadero voy a hacer un debate pero yo de un lado diciendo que el holocausto existió y hablar Wolfgang Schmitt para contarnos que no hubo tal cosa como la matanza de judíos en la segunda guerra mundial ¿qué les parecería que hiciera un debate así? es difícil debatir porque los negacionistas del holocausto no pueden negar evidencias que hay en fotografía filmaciones Fernando la pregunta es así yo te digo la cuarta clase la próxima clase yo voy a traer un debate de ese tipo entonces ¿qué me dirían? ¿cuál es el objetivo de este debate? ¿tú de dónde eres? sí ¿de dónde eres? yo bueno ahorita estoy viviendo en Jerusalén pero viví en Cancún mucho tiempo perdón los mexicanos son muy polite entonces tu pregunta es muy polite pero como yo no soy mexicano soy argentino e israelí y no tengo ese problema de politeness no plantearía la pregunta ¿cuál es el objetivo? si no diría de ninguna manera ¿qué me vas a traer un nazi a un debate? yo no pagué un curso de Asbará para que traigas a un nazi ni que hablar yo en general cuando planteo esta pregunta lo hago en un marco educativo si el Madrid viene y les trae una pebula una actividad en donde viene así un negador holocausto y uno que defiende el holocausto ¿qué dirían ustedes? lo que hay que decir es que ese Madrid hay que echarlo a patadas ¿por qué? y aquí viene el tema fundamental yo les dije que o no bueno corréjanme a veces me confundo si ya lo dije o no el objetivo del negacionismo el objetivo de la negación del holocausto no es convencer a la gente de que el holocausto no existió porque ese es un objetivo demasiado ambicioso presten mucha atención a esta frase el objetivo de la negación del holocausto es convencer a la gente de que la negación del holocausto es una opinión eso es lo que él quiere generar el clima de que bueno hay gente que dice que hubo Shoah hay gente que dice que no hubo Shoah y aun si la mayoría crea que sí pero es una opinión esa es tu opinión y hay otras opiniones al respecto y esto es una mentira total no es mi opinión yo no pongo yo no admito la posibilidad de que debatamos si hubo o no hubo Shoah ¿se entiende esto? si yo invito a un negador del holocausto a un debate estoy ya declarando antes de que empiece el debate esto es una materia de opinión retomando el ejemplo anterior es como si les dijera y es más claro yo voy a generar un debate acerca de si hay que matarlo a Fernando o no hay que matarlo a Fernando le voy a dar la posibilidad porque yo estoy a favor de la libertad de expresión le voy a dar la posibilidad a Fernando de que diga que no hay que matarlo y voy a traer a una persona que diga que sí hay que matarlo ¿ustedes aceptarían en un debate así? bueno a mí me gusta debatir a mí siempre me gustan los debates no existe una opinión hay cosas que no son opinión yo no permito nadie puede venir a decir yo quiero que maten a todos los mayores de 60 años porque son una carga por la sociedad yo quiero que torturen a los niños y les saquen los ojos para que se porten bien esto no son opiniones son muestras de sadismo yo no puedo presentarlo esto como si fuera una opinión y lo que no puedo hacer es legitimarlo por medio de un panel ahora esto querría decir que no debo hablar del negacionismo por supuesto que debo hablar del negacionismo pero no con el negacionista es como si yo dijera voy a una escuela secundaria a hablarles a los adolescentes del problema de las drogas ¿es bueno que hable de las drogas? por supuesto que es bueno pero no voy a hacer un panel entre un médico y un traficante de drogas para que los dos debatan uno diga dónde pueden comprar más barato y el otro diga que hace mal a la salud esto sería un absurdo ¿verdad? entonces yo sí voy a hablar de los traficantes de drogas o de los violadores o de los ladrones o del que quiera hablar pero no permitiéndole que él plantee su postura como si fuera una opinión legítima esto es fundamental entonces yo debo poner la agenda y no permitir que me pongan a mí en el banquillo de los acusados o que planteen temas que no son opinables como si fueran opinables entonces les digo ¿por qué no puedo invitar a un negador de los acusados? porque si yo refuto su planteamiento él gana ¿por qué gana? si yo le refuto y le muestro ustedes saben los negacionistas traen en general unos ocho argumentos que se repiten permanentemente que el diario de Anna Frank es falso que Auschwitz no tenía capacidad para matar a tanta gente que las estadísticas muestran que los judíos no murieron que nunca hubo una orden de Hitler firmada por Hitler que dijera que no estar judío esto es cierto la última por ejemplo pero traen estos argumentos y es muy fácil refutarlos pero no los debo refutar porque si los refuto ¿qué es lo que ocurre? le estás dando la posibilidad de dar una opinión el estatus de opinión le estás dando el estatus de opinión entonces si yo le respondo perdí porque le doy el estatus de opinión y si no le respondo perdí porque el silencio otorga ¿cierto? entonces la gran pregunta aquí es ¿qué hago frente a una pregunta a la que si respondo pierdo y si no respondo también pierdo? no das opción ¿qué hago en una situación así? no te juntás con él para no darle lugar a... eso es no responder tienes que contraatacar es lo que decías ¿no? o sea como contraatacar eso es reputarlo pero contraatacar depende a quién es una buena entrada cuando yo estoy frente a una situación en donde si respondo una pregunta pierdo y si no respondo una pregunta pierdo lo que hago es cambio la pregunta esta es la norma yo frente a una situación así tengo que cambiar la pregunta se los voy a contar una experiencia personal en la Universidad de Barcelona me invitan a una charla sobre la Shoah termino la charla y dos estudiantes para mi asoramiento había 300 estudiantes en la sala y dos se ponen de pie y me empiezan a decir claro porque usted trae solamente literatura sionista pero hay hay otras fuentes para saber que esto es una mentira es decir estaban trazando argumentos de que todo el tema de la Shoah es una mentira entonces yo ahí estoy frente a esa situación si yo le respondo a él pierdo si le empiezo a decir pero como me dice que Auschwitz no tenía capacidad si tenía capacidad si lo hago perdí porque aún si soy muy convincente pero le di el estatus de opinión a lo que él decía y si le digo cállese la boca y sigo hablando también perdí porque parece que no quiero responder a la pregunta entonces ¿qué hago? cambio la pregunta ¿a dónde puedo cambiar la pregunta? les digo lo que hice en esa ocasión mirando a la audiencia les digo yo creía que venía a darles una clase teórica de judeofobia y por suerte me doy cuenta de que esta es una clase teórico práctica porque aquí tienen ustedes a dos personas que se llaman a sí mismos estudiantes y que a literatura nazi que probablemente hayan leído en algún folleto lo llaman fuentes que podrían consultar en cualquier biblioteca de este país para saber que la Shoah existió y no consultan que el evento más documentado de la historia humana ellos dicen que no hay documentación ¿a esta persona se le puede permitir expresarse libremente? me detengo acá ¿vieron cómo cambié la pregunta? ahora la pregunta es si a este neonazi se le puede permitir expresarse libremente pero no es si el holocausto existió o no existió entonces frente a esa pregunta puede ser que alguien diga si acá hay libertad de expresión cualquiera puede decir lo que quiera yo estaría en desacuerdo con esa postura pero eso sí es una opinión legítima que alguien diga que todo el mundo tiene derecho de hablar aun si lo que dice es demencial o es una incitación a la violencia o es perverso lo que fuere pero tiene derecho porque para él la libertad de expresión es sagrada por sobre todo es una opinión yo puedo debatir con esa opinión lo que no puedo debatir es si la Shoah tuvo lugar o no tuvo lugar entonces lo que hice fue cambiar la pregunta pasar la pregunta a la legitimidad de lo que él está diciendo no si